¡Huuuuy! Hola jugonas y jugonas y bienvenido un día más a mi canal Darchi que no estoy a este capítulo 78 de Darchi que no estoy survival city oti, Darchi que no estoy survival city otiii me lo voy entrando ¿no? como he hecho y me parece que están las nubes puestas, puede ser, he visto yo ahí las nubes puestas ajuste este vídeo, nubes ¿veis? sabía yo, así es que he cambiado de versión para hacer algunas pruebas y cuando se cambia de versión por alguna razón se vuelven a activar las nubes, pero bueno, cosas de Minecraft ¿qué he estado haciendo? bueno he terminado en estos dos días la sala de trofeos, ya fui a buscar diamantes y demás tengo un montón, por cierto, con este pico, como para no tenerlo, ¿sabes? eso es T3, pues imaginaos, ¿no? en un rato conseguí creo que 5 stacks de diamantes, ¿sabes? y bueno, así quedan las hadas, como podéis ver, ¡ah, que mola un huevo! bueno, visteis este, ¿no? de hierro, vamos a hacer un repasito, pero más o menos lo visteis, la de oro, que también la visteis y aquí tenemos la de, por cierto, te he puesto la música, tío está muy alta, vamos a ponerla por aquí vale y, bueno, aquí tenemos esta, que esta si la visteis entera y lo que faltaba por ver era esta de diamante, que bueno, lo que he puesto, pues lo mismo, ¿no? ya sabéis, el pico, la pala, la lacha, la espada, etcétera, etcétera, aquí igual y aquí, pues como no hay mucho de diamante que digamos que hacer, pues esto es lo que hay, ¿no? el ore, el diamante, el bloque, la caja de música y el... bueno, la mesa de encantamientos y en la zona de cobblestone o roca o piedra, ¿vale? pues bueno, lo mismo, ¿no? lo que pasa es que aquí, como no hay armadura de piedra, obviamente, pues puse esta de cuero, ¿no? porque como es la básica, de todas formas, igual que esto, ¿no? pues bueno y aquí, pues eso, ¿no? la cobblestone, pues sale esto, esto, ¿no? bueno, en verdad es al revés, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? de todas formas, para usar esto, pues tenéis que quemar esto así que esto es lo primero, realmente y bueno, se va, pues, en modo esquematizado, pues esto, ¿no? o sea, los ladrillos, las piedras, los ladrillos quebrados los con musgo, ¿vale? la cobblestone mugosa bueno, las fallas con musgo, las fallas normales, ¿vale? y todo, pues bueno, escaleras de cobel se hace cobel, strass de ladrillo y escalera de ladrillo y para llegar a la roca esta sincerada, ¿no? creo que se llamaba, si no recuerdo mal pero bueno dicho esto, pues bueno, esto queda así el techo lo he puesto así, de colores así vivos, entre comillas, y el suelo, pues, más vivo aún porque como esto es oscuro, pues digo esto es oscuro, y lo demás, pues son también es hierro y oro pero aún así sigue siendo, el hierro, por ejemplo es un color un poco oscuro el oro no tanto, pero aún así también es oscuro esto realmente también es oscuro ¿veis? entonces el suelo le da una claridad que le falta a la habitación, ¿no? por decirlo de alguna manera yo creo que así pues queda guay, tío no sé, ya me contaréis vosotros pero yo creo que queda guay y bueno, esto pues lo he puesto hasta ahí y ya está, ahí no he hecho nada más porque no vamos a tener más tiempo, ¿vale? ¿qué vamos a hacer hoy? pues vamos a empezar, como os dije en el capítulo anterior pues la granja de blazes mi pedazo de cacho, el trozo de mapa, ¿eh? cómo mola, tío flip, fijaos, ¿eh? pedazo mapa macho pero bueno como decía, vamos a ir a Dolneder y vamos a empezar la granja de blazes, tío sí, porque ya sabéis que quedan hoy en el capítulo 78 pues quedan dos capítulos más ¿vale? en el 80 vamos a dejar esta serie este Darkish Noche Darkish Noche Survival, ¿vale? que la serie que estamos la vamos a dejar en pausa ojo, no se acaba va a estar en pausa hasta que Minecraft se actualice a la 1.9 ¿vale? una vez que se actualice a la 1.9 volveremos aquí a este mapa tal cual está, ¿vale? tal cual nos dejemos en el capítulo 80 y continuaremos, ¿vale? desde ahí con todas las cositas nuevas y demás ¿vale? para que lo sepáis lo voy a decir por si acaso dicho esto para la... bueno, he hecho también a lo que me he acordado las pociones de resistencia al fuego que... que creo que las metí ya aquí ¿verdad? porque sí, me hice otro cofre de Ender y las metí todas aquí ¿verdad? correcto aquí está comida de sobra ¿vale? y vamos a coger los materiales que nos hacen falta ¿vale? entonces me voy a llevar toda esta piedra que seguramente me va a hacer falta más pero me voy a llevar toda porque con esto voy a construir la granja me voy a llevar un cristal que no tengo tengo cristal allí creo que el eje haciéndose o no no me acuerdo, tío a ver si llego ah, mira, sí vamos a llevarnos todo esto ahora eso para empezar vamos a coger también vamos a soltar aquí creo que había algunos huecos libres ¿verdad? dos huecos vamos a soltar espera estos 13 porque es tontería y esto llevo mucho voy a soltar un stack más aquí y el cristal con esto debería tener bastante en teoría para lo que quiero hacer necesito slabs bastantes y bueno y todo el tema del arresto claro pero eso para empezar vamos bien como voy a tener el cofre este allí pues ya está ¿sabéis? no hacen falta pistones pegajosos con un stack que lo tenemos de sobra no hacen falta un montón de repetidores con un stack también voy a tener de sobra no hacen falta ¿qué más tío? piensa Manuel piensa lo estoy haciendo un poco de memoria porque esta granja la hice yo en la serie anterior entonces la estoy pensando un poco así de memoria no hace falta también obviamente restón un bloque porque vamos a hacer un reloj también dos tolvas dos comparadores ahora es que no llevo nada esto encima pero bueno no llevo sitio no tengo sitio para llevarlo pero bueno de todas formas la zona de restón y tal la haremos si no lo hacemos en el siguiente capítulo lo haremos en el último o sea que tampoco nos corre mucha prisa así que realmente esto se puede quedar aquí y ya lo cogeré yo luego pero para construir la granja hoy o para empezarla esto si nos hace falta esto es esencial ¿vale? el cristal los medios bloques y los bloques que queráis usar para decorar los cristales los voy a usar en principio pero los voy a acabar quitando estoy cogiendo cristal porque es el bloque que se rompe más rápido de todos los que tengo ¿vale? entonces pues voy a poner cristal esto lo acabo partiendo ¿vale? y poco más realmente restón pistones repetidores comparadores las dos tolvas y ya está bueno una palanca un botón y alguna antorcha a lo mejor de restón pero ya está poco más no hace falta nada más es una granja muy sencilla de hacer ¿vale? entre comillas no es rápida porque hay que picar mucho por desgracia pero bueno más o menos de hecho de hecho de hecho puedo soltar roca de esta de esto puedo soltar aquí porque allí vamos a tener que picar hacia abajo y voy a conseguir más de esto así que no creo yo que me haga falta tanto llevar encima por lo que puedo llevarme todo el tema de las restón entonces me voy a llevar un stack un stack hacen falta dos pero bueno me llevo esto de hecho da igual tolvas hacen falta dos pero bueno me llevo todas estas y ya está palancas puedo hacer allí el botón me da igual ahora mismo y restón sí, restón hay que llevar así que me voy a llevar esto y esto que no me hace falta tanta pero bueno y realmente creo que ya está no, no me hacen falta placas de presión y un montón además placas de presión chicos placas de presión que se hacen pues con esto o sea esto vale hacen falta un montón 32 aquí tengo yo una más pero bueno me voy a llevar un stack me voy a llevar 32 más que ya con eso tengo de sobra vale pero hacen falta placas de presión de piedra ojo tienen que ser de piedra y las placas de presión fuck ¿dónde están las placas de presión? oh no acabo de hacer yo 32 más tío la he puesto aquí ¿verdad? ah vale ya decía yo joder vale esta sí es la que se queda aquí vale te decía yo digo yo acabo de hacer 32 como no voy a tener el stack vale hemos dormido llevo comida llevo de todo vámonos chicos vamos al lío granja de blazes sí tío sí vamos allá a ver lo primero que tenemos que hacer para hacer una granja de blazes obviamente es encontrar un spawner de blazes y eso pues solo se encuentran en las fortalezas vale y buena pregunta hace tiempo que no vengo por aquí y no me acuerdo no cool ah sí por aquí espera por aquí es que me falta poner el cartel aquí de la granja de de withers esqueletons esto también tengo que ponerlo poner el suelo de hielo pero bueno ya veremos seguramente cuando volvamos después de la 1.9 cuando empecemos la 1.9 aquí volvamos al mapa esto el suelo por lo menos estará hecho por puesto pero bueno voy a ir entrando de vez en cuando para no dejarlo esto para hacer cositas así como estas sueltas vale cuando me aburra y demás pues lo iré haciendo y así adelantamos para un futuro pues serán cosas que bueno estáis harto de ver que es cambiar el suelo por hielo y bueno una tontería que lo veáis de todas formas no lo ibas a ver lo iba a ver fuera de cámara lo iba a hacer igualmente pero bueno pero vale pues eso lo primero es encontrar un spawner de blaze obviamente en la primera fortaleza que tenemos aquí no podemos hacerlo porque montamos la granja de blazes de blazes no de withers esqueletons y ahí pues rompí los spawners y tal que había por lo que aquí ya no podemos hacer nada en esta fortaleza me refiero tenemos que buscar otra pero por suerte encontramos otra fortaleza que estaba siguiendo bueno pasando de largo la granja de withers esqueletons esto tendré que arreglarlo en algún momento pero bueno decía por aquí vale venimos por aquí y seguimos todo recto vale he puesto más más como podéis ver en algún momento lo veréis más lava vale lo que pasa es que no me he centrado mucho por este lado creo que empecé por donde me fui la última vez yo no me acuerdo es que esto es un trabajito bastante bastante jodido de hacer todo esto que estáis viendo de poner lava slabs y demás es un trabajazo bastante épico esto me gustaría quitarlo para quitar lag pero es que ahora ya no puedo hacerlo por eso esto estas cosas que estoy haciendo para que no caigan cascadas y me genere lag pero bueno no pasa nada ah para allá al fondo para allá al fondo me fui creo que para allá al fondo si no lo tengo ya casi todo cubierto de lava vale todos los 127 28 bloques que hacen falta creo que si no está poco le falta si no recuerdo mal por aquel lado era más difícil y bueno y el más rápido de hacer entonces me centré mucho en aquel lado y por aquí lo empecé pero como podéis ver para allá al fondo pues no he seguido mucho y bueno mi granja ya sabéis de hecho tengo que bajar estoy perdiendo el tiempo aquí arriba y todavía me quedan todas esas partes de ahí arriba esto llenarlo de lava es un coñazo macho pero voy a dar la positiva cuando volvamos el 1.9 seguro que lo tengo hecho porque ya digo cuando me vaya aburriendo iré haciendo estas cositas que me quedan vale las iré haciendo fuera de cámara y cuando volvamos pues esto será una granja de Wither de esqueletón al 100% de funcionamiento por lo que aquí tendremos un montón de esqueletos os lo aseguro pero bueno veis esto fijaos es que es odioso tío hacer esto se pierde mucho tiempo en hacerlo muchísimo pero bueno al final vale la pena para conseguir cabezas de esqueletos rápido pero decía nos veníamos por aquí llegábamos a nuestra fortaleza la siguiente fortaleza del nether que encontramos que estaba pues un poco más adelante y vamos a buscar pues la el primero bueno un spawner de blazes que no sé dónde habrá la verdad por aquí creo que había uno por aquí cerca si no recuerdo mal me hago la foto a la mano con eso de que veis estoy escuchando un montón de blazes y me parece que había un spawner por aquí cerca no me acuerdo dónde pero cerca había uno claro es que desde arriba me subí al techo a poner ese lap si se veía pero encuentro a tu hora aquí a ver si veo por aquí el típico techo que tiene por el bicho si, si, ya míralo ahí está ¿no? ¿es spawner o no es spawner? no, no es spawner ni de coña que han salido en el techo simplemente nada interesante que no tenga me estoy alejando estoy buscando un spawner de blazes pero bueno la hierra a lo mejor por aquí no hay nada joder sé que había uno cerca voy a subir voy a volver al principio voy a subirme al techo como he dicho y desde ahí arriba se ve dónde está el spawner tío de hecho voy a subir por aquí por qué no tío ¿qué pasa? ¿qué? mira, ahí está el spawner sabía yo que había visto un spawner cerca me refiero a uno que no tenga lava debajo bueno, sí, este sí tiene pero había uno que no tenía no he cogido ah, sí, llevo la poción sabía yo espera un momento chicos tengo una poción aquí que me la dejé precisamente para esto pues sabía que me van a salir blazes ¿sabéis? entonces para que no me quemen vale, me gustaría volver al principio ¿dónde está mi...? ahí, ahí, ahí vale entonces esta es mi entrada ¿vale? para llegar aquí pues el primer spawner de blazes creo que es el que he visto ¿no? que está ahí delante ¿puede ser? a ver, espera si es ese, ¿no? tiene que serlo este de ahí ¿veis? este que está aquí arriba vamos a por él quita bicho pesado uy hola hasta luego y se sube por aquí vale bien como decía lo primero es localizar un spawner de blazes que obviamente aquí tenemos uno da igual que le pongáis luces así alrededor lo podéis poner si queréis pero da igual porque los spawners o sea, los blazes spawnean a cualquier nivel de luz ¿vale? o sea que aunque pongáis torches ahí van a acabar spawneando que lo sepáis ¿vale? porque por si no lo sabíais ya lo sabéis chicos bueno, ¿veis? que os he dicho es todo igual bien una vez localizado un spawner de blazes hay que desactivarlo ¿cómo? pues vamos a usar cristal que para eso me lo he traído yo así todo guay el cubo de agua que no sirve para nada pero bueno y lo que tenemos que hacer es pues rodearlo ¿vale? por abajo del spawner no hace falta tenemos que es en la línea donde está el spawner y una más por arriba ¿vale? es decir ahí ¿vale? entonces tapamos todo esto para que no se hagan blazes obviamente a más tapéis y esto va a seguir spawneando pues más ¿veis? más jodido será así que venid preparados con pociones de resistencia al fuego y esas cosas como he hecho yo me voy a matar a este porque me está poniendo los nervios joder que montón de bichos macho ¿qué pasa con vuestro rollo? que tengo aquí un arco que revienta ¿eh? tapo culo vale hombre ya está vale y seguimos poniendo ¿vale? una cosa ligerita que ya sabéis que salen más pongáis más bloques pongáis más cerráis el radio donde pueden spawnear o sea que más chungo será fuera y fuera maravilloso vale desde aquí vamos a ver estamos aquí estamos en mirando de encima de spawnear hacia el este y el este son este son tres o sea uno, dos este hasta aquí habría que tapar que está puesto vale y desde aquí me cago no tío no ¿por qué me ha salido uno de esos? los odio maldito gas tío tiene que salirme un gas ahora en serio me acaba de putear me ha roto un montón de spawnear me cago en ¿dónde está el gas? me ha roto el cristal tío me cago en el gas ¿tú? ¿en serio? ¿tiene que salirme el gas ahora? ya está ha muerto el gas ¿sabes? me cago en el gas tú que me ha roto y hay otro hay otro escucho otro bueno ¿qué? ¿qué pasa vuestro rollo? pesados joder ¿cómo está esto tío? el destrozo que me ha hecho aquí el gas tío me cago en el gas rápido está tocando la moral este pesado muere como podéis ver es súper jodido hacer esto así que venid preparados con pociones y tal como yo he hecho porque no veas pesado por lo visto aquí también salen así que vamos a tapar esto rápido vale salen ahí quiere decir que aquí y aquí también salen vale uff vale este spawner parece que ya está más o menos deshabilitado no del todo pero bueno vamos a poner las coordenadas como decía ¿dónde está el que me está disparando? me está poniendo los nervios ya pero un momento un momento chicos ¿dónde estás? allí pesado tío cosa no tiene más artible ya gracias así que hay un tonto por aquí abajo hay varios tontos por aquí abajo claro me está respawneando no por nada no me puede spawnear así que este la spawneante arriba ya he visto el gas mirad es que no voy a llegar le voy a dar la piedra antes caer aumenté yo vamos a matar a estos porque si no le voy a trabajar a gusto vale matamos a este hijo de la grandísima que estaba ahí abajo escondido creo que ya ¿no? ¿cuánto vale el tiempo? tres minutos vale bien vamos a hacer una cosa vamos a poner ya por aquí el cofre a ver la granja necesita bastante sitio así que vamos a alejarnos un poco vamos a ponerlo aquí que ya aquí no creo yo que estorbe voy a coger una de estas por si acaso vale uff voy a poner un stack más de cristal por aquí y me ha salido un blaze vale me están saliendo por aquí al lado obviamente porque porque aquí y aquí también pueden salir ya está vale uff que cañazo tío a ver si me dejan trabajar tranquilo vale vamos a matar a este a los poner encima del spawn espera que hay un tonto que me ha visto me va a disparar no lo sé vale aquí y aquí también ya está creo que ya hemos terminado de cerrar el spawner pero no estoy seguro no sale uno más ahora os explico como va esto del spawner vale para que sepáis f3 f3 para allá es el sur y el sur es 3 o sea 1, 2, 3 hasta aquí si está bien tío ya vale vale veamos sur desde el spawner son 3 bloques o sea 1, 2 y 3 hacia el este son 3 bloques 1, 2 y este 3 hacia el donde estoy mirando hacia el norte hacia el norte son 4 o sea 1, 2, 3 y por eso más salió ese ahí atrás porque es un bloque más que hay que tapar por ahí atrás vamos a quitar estas vallas que me están tocando la moral y vamos a matar a este rápido antes de que me salgan más obviamente vale son 4 es decir voy a tener que quitar una valla de estas tío si no lo puedo bajar vale vale por aquí y por aquí maravilloso y hasta aquí ¿no? creo que es uno más ¿no? puede ser uno más vale ¿qué pasa con tu rollo campeón? es que están los que se generan aquí en el spawner y los que se generan alrededor del spawner ¿sabes? es un coñazo pero bueno como os he dicho venid preparados 17 segundos menos mal que estoy atento ¿qué? bien ¿no? maldito vale como he dicho para el norte son 4 y para el oeste son 4 es decir 1, 2, 3 y 4 y para allá son para el oeste son 4 es decir 1, 2, 3 ay dios por aquí me puede salir un montón de hecho tengo que cerrar esto rápido rápido vale por aquí que me spawnean tío listo 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 y este uno más ¿va a spawnear este del spawner o no? pero un momento voy a mirar vamos a esperar a ver que spawnee otro a ver si salen por aquí más por lo mismo tengo que ampliar uno más por aquí claro que tengo que ampliar uno más por aquí estos dos no en teoría ya está creo no, no, no hay que ampliar uno más por ahí vale, vale pero así no bien voy a ampliar uno más por este lado entonces vale menos mal que me trae un montón de cristal ¿sabes? pesado tío cansino y ahora hay un tonto de los otros que como me dispara aquí me la lía me la lía pero enormemente y ya está joder voy a tener que poner uno justo tío mira como aprovechan cada huequecito que les queda ¿sabes? y ya está este sobra ¿eh? ¿dónde está el gas? ¡no! ni se te ocurra romperme vamos me rompe la granja ahora y te reviento tú el trabajito que esta costa este es el que me está disparando que no para ¿no? está el tío y a tope vale como podéis ver y aquí no sale ningún Blaze ya está el spawner completamente desactivado ¿verdad? ah claro faltan los dos bloques desde aquí abajo estos de aquí que no los he puesto y hasta ahora sí que sí está completamente desactivado esto en teoría están disparando desde aquí espera un momento que me está poniendo los nervios el break que estoy escuchando hace media hora es este que está aquí pesado tío no pongo unas luces por aquí no sirven de nada pero bueno al menos no me salen cerdetes y esas cosas que ya algo es algo ¿qué? bien ¿no? pesado vale vamos a probar si nos dan la cabecita venid venid ese spawner de Blaze está mejor que el otro situado me refiero está muchísimo mejor situado que este pues este tiene lava ahí abajo y el otro no 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 tiene lava en concreto odioso vale odio los gas en serio son odiosos y seguro que me ha salido otro por aquí cerca para la por culo ya tú aquí arriba no pintas nada tío hasta luego ¿qué me está disparando ahora? ¿qué me está disparando ahora? el tonto este ¿qué va a ser? ¿qué de blazes? madre mía madre mía madre mía Dios santo mira esto tío mira esto o sea ya vale con tanto spawneo ¿no? tú sabes sabéis lo que pasa ¿verdad? está dando un esqueletito de los negros ¿verdad? vale sabéis lo que pasa ¿no? que como estoy poniendo la lava alrededor la que haya granjada allí pues esta zona de aquí adelante está entera la puesta de lava y es la veada entonces ¿dónde salen todos los bichos? pues aquí se aumenta el índice de spawneo aquí hay un esqueletito había uno de los negros aquí está pesados va a ser odioso montar la granja de blazes vamos con un rato aquí me falta la comida unas luces por aquí vuelvo a decir no va a servir de mucho pero por los moleos para que no sean esqueletos y algún que otro mod los cerdos y eso bueno los cerdos no los cerdos también salen da igual el nivel de uff pero los esqueletos no los esqueletos no saldrían algo salgo ¿no? voy a poner esto de aquí arriba también alumbrado porque estoy viendo que aquí me están saliendo los... vamos ya está va a ser súper divertido pero súper divertido montar la granja de blazes aquí os lo aseguro va a ser todo un reto macho con tanto bicho ando por culo una vez hecho esto vale por fin he cerrado todo 1, 2, 3, 4 para allá 1, 2, 3, 4 si queréis aseguraros 1, 2, 3 si ponéis 4 alrededor de todo el spawner vale o sea lo que sería 4 y 9 por 9 os aseguráis de que no salga ningún blaze si no queréis que hacer la cuenta como he hecho yo vale pero bueno pesado aquí me falta otra fila como podréis comprobar o por eso ha salido aquí es que no es donde ha salido este tío todas formas para asegurarme me voy a poner 4 por 4 y ya está tío me quito de tonterías cristal por favor cristal ahí está ya este spawner ahora sí que sí está 100% desactivado vale aquí ya esto spawner por mucho que gire no van a salir felices aquí vale saldrán aquí la fortaleza para dar por culo como aquel pero bueno por lo menos una cosa hecha bien el siguiente paso es pues picar vale picar todo lo que hay alrededor que moleste como esto esto molesta mucho muchísimo fuera todo esto hay que quitarlo todo porque mal esto y hay que picar hacia abajo un montón no os pienséis que esto es fácil de hacer es fácil hacerla realmente pero construirla es un coñazo como una casa de grande así que al lío voy a quitar todo esto que me está alrededor o sea quitar todo lo que está alrededor no hace falta que pique esto yo que sé hasta aquí no sino con que quitéis hasta aquí más o menos de sobra por eso no es que traigo más bloques de estos porque me lo iban a dar aquí como podéis comprobar vale esto fuera y ahora hay que picar hacia abajo pues todo esto y quitarlo todo esto de aquí y quitarlo vale así no pasa nada si no piquéis o sea el spawner está uno por arriba vale y este de aquí sobra realmente estos tres cristales de aquí sobran vale vamos a romperlos para que veáis que sobran está sonando alarma a ver 10 minutillos más un momento iniciando vale y vamos a quitar todo esto vale aquí nos van a salir blaze recordad uno por donde está el spawner y la fila de arriba del spawner la de abajo no hace falta no van a spawnear por debajo del spawner los blazes vale entonces quitamos todo esto rápido y veloz y ahora os voy a decir lo que hay que hacer vale todo esto fuera vale todo lo que está alrededor de spawner el cristal y estos bloques y tal cuando activemos la trampa tenemos que quitarlo vale así que no no os preocupéis por eso he usado cristal porque es lo que se rompe más rápido con el pico y demás que los bloques no me cabe ya sabéis lo que no me he traído cofres tío no me he traído cofres no me da cuenta pues vamos a hacer cofres más que madera traigo siempre bueno si te crafte aquí vamos a poner ahí y vamos a hacer dos cofres un cofre doble vamos este aquí y este aquí y ya está y vamos a quitar esto vamos a ponerlo ahí para tener sitio de sobra macho y esto y esto el cristal ya no me hace falta nada no tengo resistencia al fuego voy a tomar una porque por ahí abajo en uno de los laterales creo que hay lava así que vamos a tomarnosla por precaución vale no igual te puedes morir ahí tranquilo ya justo vale continuamos chicos vale por suerte en la serie anterior vale que hice esta trampa tuve que picar casi un monte de estos bastante me quise morir del asco pero por suerte esta vez estamos en una zona abierta así que no voy a tener que picar tanto así que me va a llevar poco tiempo para el siguiente capítulo tendré ya picado todo esto vale para que sepáis para no perder tiempo pero bueno tenéis que picar todo esto vale y ahora como podéis ver ahí en todas las zonas estas pues spawnen donde está el cristal las dos filas estas en todas y cada una de estos bloques se spawnean blazes si yo quito este pico de aquí puedes poner un blaze vale si tuve este pues igual entonces tenemos que hacer un círculo alrededor de esta zona vale y para ello vamos a empezar a poner bloques me explico tenemos que hacer pues así vale y no usar cristal antes en mi trampa de la serie anterior usamos cristal para poder ver a los blazes vale pero ya no se puede ya no se puede porque los blazes ven a través del cristal ven a través de los bloques de hecho pero bueno entonces no va a quedar bonita como me gusta ya sabéis que me gusta decorar pero bueno vamos a tener que por desgracia hacerlo así que remedio pero pero para eso me traigo yo mis slabs que aún así vamos a decorar un poquito para decorar sobre la marcha y es para ponerlas aquí en lo que sería la esquina vale hacemos así y esto de aquí sería pues aquí uno y el de aquí arriba ¿no? y ya pues habría que rodearla a esto vamos a poner esto por aquí para subir porque si no vale como decía pues hacéis así ¿no? y rodeáis pues toda la granja entera fácil ¿no? bien una vez rodeado todo que es lo que estoy haciendo yo rodearlo todo esto sería la esquina estoy escuchando un gas y me está poniendo unos nervios porque no sé dónde está y va a estar cerca lo sé lo huelo lo huelo ¿cómo vamos? ¿dónde estás? maldito es que me va a salir por aquí veréis tú que me va a dar un golpe y me va a a reventar esto y otra vez a taparlo todo así que vamos a buscarlo míralo míralo hijo de puto ¿dónde estás? muere cansino vale a ver si me dejan tranquilo trabajar esto voy a tener que picar un rato por lo que veo porque está en la esquina vale pues no, no hace falta está separado un bloque suficiente vamos a tapar todo esto rápido y veloz esta es otra esquina vale estoy poniendo esto para explicar ahora ahora continuamos no os preocupéis no casi un bloque es verdad me cago en la leche bueno vamos a por más vamos a hacernos aquí una escalerita o algo tío porque si no a ver este sería aquí este aquí y este de aquí maravilloso bien nos venimos aquí continuamos haciendo esta locura porque esto es una locura hacer la granja esta os lo digo ya lleva mucho trabajo que no parezca y el que faltaba ¿sabes? ay Dios bueno hombre cansinos que no me dejan eh, ¿tú qué? estoy promisando la escalera ¿eh? vale que hemos parido vale listo bien me han dejado acabar la primera lo que quería hacer en este capítulo me lo han dejado acabar así vale una vez hecho esto vale y haberlo rodeado con una más esto aquí es donde spawnean los blazers donde todo lo que sea cristal vale donde spawnean blazers rodeamos uno más para que porque si ponemos si usamos esto de aquí pues quitamos rango de spawn ¿vale? entonces ponemos una fila más alrededor para que aquí puedan seguir spawneando bichos vale una vez hecho esto vale en los dos bloques como podéis ver aquí y aquí vamos a en la parte de arriba contando desde donde está el spawner que es este el spawner está aquí veis pues tenemos que poner tres bloques es decir el spawner que sería esta fila este sería dos bueno dos ¿vale? pues tenemos que poner tres ¿vale? ¿dónde está? ¿dónde estás? ¿dónde estás? está por allí creo está poniendo nervios es que va a salir es que me va a disparar y me va a liar tío bueno tenemos que poner tres como decía aquí está el spawner uno míralo te he visto te he visto maldito hija grandísima no no vuelve vuelve maldito pues nada tendré que ir a buscarlo por este lado de aquí así en plan a ver si lo veo no lo veo hay dos además que bien ay 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 ahí te he visto hasta luego vale tres uno dos y tres ¿vale? de este el spawner por tanto este sería el techo ¿vale? entonces cerra uy este no va aquí ahí va para decorar de hecho esto también lo vamos a poner así para decorar ¿vale? y esto de aquí pues igual para que os hagáis una idea no sé si me he traído de esto suficiente pero vale pero vale a ver a ver a ver si da tiempo esto hace un minutillo bueno cinco minutos que faltarán ya que quiero explicar un par de cosillas más y ya lo doy me quedo tranquilo para en el siguiente capítulo pues continuar con la granja que lo mismo lo acabamos en el siguiente capítulo ¿sabéis? es lo más probable este por aquí y este por aquí maravilloso y todo esto que sería el techo pues lo ponemos así vale vale igual ahora quito los que pongo de más no hay problema los pongo porque me subo en las vallas ¿sabéis? me monto nomás vale bien ya casi está falta poco joder que si falta poco vale y ya está bien pues eso desde el spawner uno por arriba así que es el techo como habéis visto esto ya va a quedar así pues por aquí vale debajo de lo que es el spawner si este es el spawner vale que está aquí pues si por arriba son tres o sea desde el spawner contando el spawner es uno dos tres si contar el spawner serían dos por arriba pues ahora por abajo hay que bajar uno pero no lo tapéis porque no hace falta sino uno en plan así un círculo ¿vale? ¿tú qué? que hay un spawner ahí y quieres ayudar a los tuyos ¿no? malditos pues eso uno ¿vale? un afilito aquí tal que así ese lo veis ahí está la cosa como para quitarlo espera vale 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 bien a ver si le da tiempo a poner este y ya dejamos el capítulo por aquí que ya lo que quería explicar en este capítulo lo he explicado con esto último que acabo de decir bueno y lo último que voy a decir una vez lo ponga ¿vale? me está sonando ya la arma llevamos 40 minutazos ya pero esto es un coñazo sobre todo con los bichos por medio pero bueno quédate a la arma gracias bien uno por abajo ¿vale? como podéis ver fácil ¿no? bien ¿por qué hacemos esto? porque ahora aquí debajo de estas piedras que acabamos de poner de esta fila de esta hilera ¿vale? vamos a poner los pistones pegajosos o sea nos traje a los de encima ¿qué pasa en tu rollo compañero? vale aquí irían los pistones ¿vale? uno por aquí otro por ahí otro ahí otro ahí ¿vale? va así son tres seis un dos tres cuatro cinco seis siete pistones siete pistones aquí sale uno ocho ocho pistones ¿vale? tres seis siete ocho pistones este primero nos lo saltamos y ponemos aquí otros ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho este nos lo saltamos y ponemos ocho uno dos tres cuatro y ocho y este nos lo saltamos si ponemos uno por aquí dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ¿veis? fácil ¿no? bien esto ¿vale? que es lo que queda ya que ya es construir todo tengo que picar todo esto de aquí que estáis viendo donde estoy subido todo esto lo tengo que picar hacia abajo bastante unos veinte bloques o más ¿vale? más o menos que es lo que falta para terminar de construir la granja esto lo hago yo ya fuera de cámara sin ningún tipo de problema cansino el que está detrás tuya más cansino todavía vale bien y picamos hacia abajo para seguir construyendo esto ¿vale? esto ya lo explico yo en el siguiente capítulo cómo va esto pongo los pistones para que sepáis cómo va y tal en el siguiente capítulo pondremos el resto de pistones cerraremos la granja y si da tiempo que yo creo que sí la terminaremos porque no queda mucho la otra serie era yo menos un poco menos inexperto entonces tardaba más en construir las cosas porque tenía que ir fijándome y tal pero en esta como ya me la sé como podéis ver pues no voy a tardar tanto como pensaba pero bueno el siguiente capítulo seguramente la acabaremos ¿eh? no sé ya veremos así que ven a dar chiquen ocho se despide de este capítulo setenta y ocho de dar chiquen ocho survival y como siempre os ha gustado por el like favoritos y suscribiros al siguiente capítulo continuamos con la granja de blazers ¿vale? que tengo que picar esto hacia abajo por cierto pero bueno continuaremos dándole caña en el siguiente capítulo este pilar que estáis viendo hasta abajo del todo no va a estar o bueno hasta abajo si yo bueno a la mitad más o menos no estará por aquí también tendré que picar un rato y terminaremos la granja o al menos espero que de tiempo pues ya lo que falta es poner los pistones y todo el tema de la red que pasa en tu rollo que no es mucho ¿vale? no es muy complejo y ya pues tendremos la granja hecha bien granja de blazers y ya tener que ir por más de estos o tengo aquí tengo ahí dos stacks pero me hace falta más seguro de todas formas ya digo pues lo dejamos por aquí chicos siguiente capítulo terminamos la granja de blazers o al menos lo terminamos de intentar que yo creo que sí queda tiempo y vuelvo a repetir ¿vale? que el capítulo 80 esta granja esta granja esta serie va a quedar en suspenso o sea va a hacer un parón no va a terminar vuelvo a decir que no termina simplemente se va a quedar parada hasta que salga la actualización a la minecraft 1.9 ¿vale? a partir de ahí volveremos aquí en el capítulo 81 y continuaremos dándole caña en su cuando termine esto cuando llegamos al capítulo 80 ¿vale? la sustituaremos este esta serie por una serie nueva de mods ¿vale? que yo creo va a estar guay ya veréis pero eso ya puede ser bueno cuando terminemos que lleguemos al capítulo 80 ¿no? ya veréis el siguiente día que toque pues veréis el capítulo de la nueva serie básicamente de mods que yo estoy seguro que os va a gustar es más de aventura y de buscar cosas que en la otra que estamos jugando pero bueno ya veréis en fin hasta el próximo adiós chicos pensaba yo que me tardamos en hacer esto y resulta que no que vicio tío joder en fin hasta el próximo hmm hmm